y al fin al fin al fin ya está listo después de tantos meses de trabajo ya está listo mi curso photoshop para el vídeo la animación y el 3d y cuando hablamos sobre estos temas normalmente asociamos programas como premiere vegas o 3ds studio sin embargo photoshop no permite trabajar con edición de vídeos animación y modelado 3d y lo hace muy bien y esto es lo que verás en este curso en el primer modelo te adentramos al vídeo con photoshop conocerá lo que es el timeline que tiene este programa y conocerás aspectos como unificar clic de vídeo añadir efectos de transición música de fondo entre otros puntos vinculados con el vídeo en el módulo número 2 conocerás la animación por keyframe o animación por cuadro la misma técnica que se usa para la creación de animaciones 2d y videojuegos ya en el tercer y último módulo te adentramos al mundo del 3d algunos de los temas que verás son el 3d simulado 3d desde cero con photoshop 3d a partir de un modelado 3d vas a aprender a aplicar textura y por último va a animar tus elementos u objetos tridimensionales además tendrás acceso a dos cosas la primera a nuestra comunidad privada de estudiantes una forma de ver el trabajo de otros estudiantes y porque no de subir los tuyos y también te daremos acceso a nuestro ebook primeros pasos con photoshop si no sabes nada de photoshop este ebook te va a ayudar muchísimo si quieres crear el contenido visual profesional en formato vídeo o 3d para subirlo a tus redes tu instagram para subirlo a tu página web para lo que tú quieras este curso es para ti aprende una técnica nueva y convierte tu photoshop en un programa todoterreno ya no tan solo vas a trabajar con diseño o postproducción fotográfica es una realidad creación de gráficos 3d y vídeo puedes hacerlo con photoshop te veo en el curso